¡Viva! ¿Le gustó? El micrófono... El micrófono... El vato, sí, es loco. Yo creo que lo entendió cuando era así. El segundo jugador... El Dance Fest. Gracias a nuestros patrocinadores nuevamente. Siempre tenemos que agradecerlos. Gracias a ellos, se van a $1,000 dólares para el primer lugar en las diferentes categorías. Categoría masculino, femenino, y la categoría VIXTA también. Maritas, ¿Se quedó sin vos? El precio. Este micrófono, no sin vos. Aún si era uno, le abrió otro. Bueno, recuerden que vengan a nuestras redes sociales aromapulm89.3 en Instagram, Twitter, como opulm89.3 en Facebook, como opulm89.3 también. Nuestras redes sociales, personales, para cualquier ocasión. O si quieren, conectamos saludos, vamos a la orden aromapulm89.33 la de Rodrigo es aromapulm89.3 Ahí estamos. Y presentamos rápidamente al siguiente grupo coreográfico. Esta coreografía va dedicada a bueno, dedicada a Juan Praia, y en Instagram, y hoy es un placer presente porque no está en condiciones físicas, pero para ellos los chicos pues van a dar lo mejor. ¡Eso! ¡U! ¡A la puerta! ¡Eso te ha caído a la novias. ¡Se te cayó por dos! ¡Y la barra! ¡Tiene barra! Toda las novias. Obis Obis Ok 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 Él quiere decir una palabra para su compañero que por motivos de fuerza mayor no ha estado conmigo para hacer el show esta noche Pero no he hecho nada el principal recorrido VTT en ese momento tiene muy integrante muy mal estado por un accidente pero VTT siempre está listo si nos damos completo para ustedes y lo único que quiero hacerles saber a ustedes es que nunca pero nunca sea parte del camino del Señor porque sobresale el propósito que queda para nosotros ahora hay otra cosa solo ¡Fuego! ¡Fuerte el aplauso para VTT! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Au! ¡Gracias! ¡Avenado o barran! ¡Va a bailar, sirena! ¡Bravo! ¡Bravo, anda! UFB 2016 ¡Va a bailar y yo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Va a bailar enwastando! ¡Ya! ahora ve cuántas niñas aquí va a haber niños de niñas también va a haber pues ya mira ahí viene uno ese es el gris mire mire ve que es niño a ver let's go let's go let's go vamos vamos a Silvia vamos a y y y a y y y Elote asado, elote loco, querida vos, aquí el elote. Ya no podés, va. Se siente como un canchudo bien. Vamos, damele. Vamos. Algo raro. Aquí? Perdón. Vaya, mira ahí. Ponen alguno dentro de una pelota. Pero mira ahí, te bajas de cabeza y te golpeas. Ahí hay más cosas. Vamos allá. ¿Estás hambre vos? ¿Estás hambre? Un poquito. ¿Estás hambre? ¿Estás hambre? ¿Estás hambre? ¿Estás hambre? ¿Estás hambre? Ahí está chivo, va grande. No. No puedes poner en la pelota. No. No. Puede estar así que la tuya. Quería. No. No. No, no. No te lo pego, quizá. ¿Y en qué le podemos andar? La bolsa de esos. Ahí no. ¿Va a comprar algo? ¿Usted quiere elote, loco? Vamos a ir a jugar, mira, allá están los juegos, ve ¿Por eso no tienes? Es un poco suave ¿Puedes proteger? ¿No? 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 si anda hambre o si anda mal te muestra agarrala quiero probar la gana a ver gladi enseñarnos cómo se come el elote tiene que decir el elote se come así jajaja a visar la vida de las casas con el comiente lo que le dan puestas y con algo a una niña china y no 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 ¿Viste el bueno baja? Elote Mira ¿Cómo la agarró? De la punta De la punta la agarra ¿Te emociona? Sí, dale Primero y aquí El tronco, a ver El tronco El tronco ¿Sos una experta comiendo elote? El tronco ¡Guau! Si, mira Hold.. ¡Guau! Se va a subir, se va a subir tu papá ahí, dice ¿Quieres que vaya a preguntar cuánto vale? Pensaron que era trabajador, ustedes mueren, como le dieron cara a el payaso ¿Y cómo se muerde el elote? ¿Y cómo se muerde el elote? Este es un perro, de derrote ¿Vos te vas a subir ahí? No ¿Vos subiste ahí en ese? Vale, dos dólares ¿Por todos los juegos? ¿O cada uno es diferente? Dale, Gladys se va a subir ahí en ese ¿Se va a subir la Gladys? Ay, tía, yo me he subido a esa, nada nuevo Toma ¿Ven, pide a ver? ¿Puedo ganar dos, dos, dos dólares? No ¡Gran tiki tiki! Métase con él ¡Gran tiki 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 Una vez en un lado. Ok. Una vez en un lado. Ya firmo. Pero bueno, una vez que me sirve ya. Ay, yo soy la firmo. Esperame que hay que ir a pagarlos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Debo subirme y no voy a subir. Ah, ese es el problema. Así como se sube él, saltando. No puedo. No hay que ir con falda, ¿no? Sí, sí. Sí, como pico. Por eso hay que tratar con boys y no hay que decirle que va a subir él. Un poco, poco corta. ¡Ah, cabal! ¡Poco corta! No voy a subir. ¡Poco corta! Jajaja. Y no te vas a golpear un no volcés. No te vas a golpear. Ya sabes, pero... ¡Bueno! Ay, no se lo explico. Es uno que se los explico. ¡Mirá! ¿Dónde? Allá se compra para este. ¿Cuánto vale lo mismo? 12 Ya, de hecho, por si me dudas ¿Cuánto vale lo mismo? ¿Qué? ¿Cuál está yo? ¡Suscríbete! ...le despacito hacen a las mujeres ...le hagan el mismo movimiento que hicieron al hombre ...por eso ...le voy a decirle vos ...para que me bote y que la gente denria vamos a decirle pues que va a intentar voy si no vamos a agarrar se pone nervioso ¿cuánto tiempo dura? 3 caídas 3 caídas nosotros necesitamos que le ponga más velocidad ¿a quién? ella va a subir, no, ella quiere que le dé con todo todo puede no, 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 no aunque me viente a la primera vez no, pero no, que vaya a caer allá ��니다 entonces no siempre vence, sí no, es así usted va a subir ¿Se puede que suba a ella y después a otra persona con el mismo ticket? Salte, salte Espérame amor, espérame Espérame, espérame Salte, montelo Así te subió vos Miraclay No puedo No importa No andas licra Andas licra Mejor quítate la falda y quédate con la licra Ahí es con licra de fondo Ahí se quito el short Si Si El lugar que se te arruina la falda Mejor quítatela una vez y te subís con licra Y no es licra pues Vaya ¿A quién le da el ticket? ¿A usted? Ella va a subir después del Capitán América con el mismo ticket ¿Está listo Capitán América? Después de la niña bala ¿Pues la gladi para después? Pues sí, después de la gladi Ok Ahí hasta arriba ¡Emily! Una triple Una triple Una triple ¡Triple! 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 ¡Triple!